Muchachos como están? Aprovecho para invitarles de todo corazón que se suscriban, activen la campanita y dejen su buen like en este video para que YouTube recomiende todas mis guías tutoriales, aquí ustedes podrán encontrar todas las guías desde el capítulo 0 hasta el Resident Evil 8, nos faltan únicamente dos títulos de Resident Evil para ser la primera biblioteca hispanohablante de todo el contenido de Speedruns, entonces les agradecería un montón que me ayuden a llegar a la meta de los 10.000 suscriptores antes de que inicie el 2022. Adicional a eso recuerden chicos que estamos haciendo directos continuos tanto en YouTube como en Twitch, recuerden que Twitch es la plataforma principal para hacer directos, entonces quiero que toda la gente que me sigue aquí en YouTube vaya a Twitch, yo sé que todos ustedes tienen Twitch y que lastimosamente no saben que yo estoy también haciendo directos en Twitch, hago directos todas las noches como pueden ver en el horario que yo hago, hago directos a las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana y además tengo un TikTok en donde subo absolutamente todos los mejores clips, todas las mejores jugadas para que ustedes simplemente vayan y se diviertan un ratito, no dura mucho y después también les invito para que vayan a mi Instagram, yo soy ecuatoriano y aquí es donde van a encontrar todas mi información, donde hago los streamings, de que se va a tratar el streaming, torneos que hago en mi país de Ecuador y todo el contenido una que otra foto mía, entonces les agradecer un montón que me ayuden a seguir creciendo en las redes, de todo corazón, mi hijo, mi familia, se los agradece un montón, y ahora sí, terminamos con el spam e iniciamos con el video. ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué tienes de la mano? ¡Es una piedra! ¿Por qué me lanzas la piedra y te va? ¡Ven acá! ¡Aquí estás! No, estoy grabando ahorita, no puedes coger mi control. Después de eso, diles hola a la audiencia, diles. Eso. Ahorita no puedes coger mi control. Vaya para allá. Sí, en efecto. Vaya para allá. Vaya para allá. Vaya para allá. Vaya para allá. Ahora sí. Esas skins de Fortnite estaban del fucktace. Vamos para allá. ¿Ya está esto? ¿Ya está esto? ¿Ya está esto? A ver si estamos con el tiempo justo Para hacer todo Si y Parece que según las expectativas Van a sacar a Goku también O sea las ideas es captar Más personajes de Resident Evil Con lo que salió Leon y Jill Y la idea es llamar Más animes tipo One Piece o Dragon Ball Están viendo Porque salió full rentable Utiliza mi código de paso Si compras alguna de las skins Están buenísimas Eso depende mucho De como hagan las cosas la verdad Cierto que tengo que dejar puestos Para de noche tengo que dejar puestos Los comandos de código de Fortnite Porque te voy a poner Bueno mi código es Es Skywool93 obviamente Pero antes de Skywool93 Es Dani D-A-N-Y Es todo unido Dani Skywool93 con Y Y solo una N Ahí hay mis historias de Instagram Está todo Hoy de noche voy a jugar Fortnite Porque hay una misión Hay una misión que te deja Que te hace desbloquear La situación de Kurama gratis Hay un planeador de Kurama Y Y puedes desbloquearlo Solo jugando las misiones de Nindo Que es del Camino Ninja Tienes que loguearte En tu cuenta de Epic Y así Y tienes que completar Unas misiones de De Fortnite Que son frescasas Por ejemplo Ahorita están las misiones Con Naruto Que es hacer 35 puntos De solo eliminaciones Entonces eso es Cada eliminación es un punto Tienes que jugar partidas Hasta completar 35 eliminaciones Está bueno Está bueno el proyecto O sea Te da un Un planeador de Kurama Literal Si, si Ya tengo las 4 skins Están muy hermosas La verdad es que Fortnite cuando hace Una colaboración No No le hace a medias O sea Le exprime todo lo que puede Y Y bueno Pues el ¿Cómo se llama esto? De Fortnite primero Y de ahí se dice Que para la película De Spider-Man En diciembre Va a haber colaboración O sea que ya Spider-Man Spider-Man es el único Vengador que no ha salido En Fortnite Entonces parece que Los de Marvel Se estaban guardando Hasta que sea la película De De Spider-Man Para sacar los 3 de Spider-Man En skins Así O sea Fortnite si sabe Cómo vender bien El proyecto La verdad Porque Fortnite no es Un videojuego Fortnite es una tendencia ¿Me entiendes? Entonces Es diferente de Apex Apex no hace ese tipo de cosas Porque Apex Es un videojuego como tal En cambio Fortnite es cultura Es cultura social ¿Me entiendes? Para la gente De nuestra generación Obviamente Porque la gente Más vieja No cacha nada Pero así Así es como funciona La manera de cómo Fortnite se publicita No cacha anything No cacha noche No cacha No cacha Si por ahí de noche se iba a jugar durísimo Forna y a los daños que no juego Sobre todo voy a perfeccionar mi habilidad Con el teclado y el mouse porque Eso me falta full Estuve viendo también que Resident Evil 8 Está para juego del año también Me parece correcto Pero Si se lo daría Porque no ha sido un año de tanto videojuego Magistral Si se merece ser Resident Evil 8 juego del año La verdad Cumplió lo que prometió A su manera obviamente Tampoco fue lo que todo el mundo esperaba Me refiero a los modos adicionales Pero con la confirmación de DLC el próximo año De manera gratis Ahí si se la rifaron Si creo que estos días jugaré Recién Evil 8 Qué denso juego del año Imagínense Qué buenazo Es que tiene un argumento tan bueno O sea está tan bien escrito ese juego A nivel argumental es muy bueno Resident Evil 8 ¿A dónde me llevas? A Lucas Más también Camina rápido ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Creo que es por aquí Tenemos que amar ¿El mensaje que enviaste? No fui yo ¿Puiste tú? ¿Para dónde está viendo la mía? ¿Para acá? Vale Dime que O sea En sentido del jugador Debería estar parado Aquí No más 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 cerca Ahí Ahí más o menos Para que te funcione Mía ¿Sabes a dónde vamos? Tal vez me traje comida La verdad Con terminarlo en menos de dos horas Soy feliz Y si lo termino en menos de una hora cincuenta Soy más feliz todavía Porque ahí sí ya me meto en el top veinte Y según estuve viendo Así es posible Está mal Está mal Está mal Está mal En menos de dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Berchis 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para Ecuador. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Arriba, dormilón! ¡Hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y mía! ¡Está rico! ¡El buen hijo de puta no sabe apreciar un mangá! Más que eso, no deberíamos verlo por ese lado, o sea... Lo de la victoria histórica, o sea... Me daría vergüenza decir eso, la verdad. Lo que sí es importante destacar es que la selección de ahora es mucho más dedicada que las anteriores, obviamente. Porque da vergüenza decir al fin ganamos en Chile, ¿me entiendes? Creo que es algo que deberíamos ya empezar a acostumbrarnos. Porque ya son cosas que literalmente están por venir con esta selección que es muy buena. Bueno, esperemos no se dejen dañar por la situación de, ya saben, ¿no? Las cosas dentro de la... Dentro de la... De la FEV y toda la cosa. Esperemos que se limpie un poquito esa situación, ¿ah? No, 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 no... ¿Vamos ahí? Llegué justo a tiempo cuando te liberaste. Estamos bien. ¿Crees que te ibas a ir sin terminarte la cena? Tengo cosas que hacer, ¿sabes? Me has equivocado de casa. Te lo da menos. Está bien. Tengo que mejorar bien Porque eso es de novatos Eso Esto es de novatos Lo que acabo de hacer ahorita Pero todavía sirve Odio que me agarre en esa parte Es que siempre debo hacer Que haga el doble golpe Antes de curvar Cuando le cojo justo en la puerta Siempre entra Es lo que me molesta siempre O sea si victoria histórica Si me refiero Hasta el punto de que Si el sistema no fuera corrupto En la federación ecuatoriana No sería fecha histórica Me cachas Así debería ser siempre La situación del fútbol en Ecuador Porque Ecuador tiene talento Solo que desperdicia las cosas Ofreciéndoles Ya sabes Corrupción Entonces no debería ser así Deberíamos estar acostumbrados Porque Ecuador Tiene bastante talento En todo de hecho A ver pues esto es acá Aquí estoy Aquí estoy Sí, sí ¿Cómo estás? Tiene que ayudarme Eh un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? Pues no Yo no Vale Mire Hemos recibido avisos De personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos Tratando de matarme Bien Déjame decirle algo La situación en la que se encuentra Es un tanto sospechoso ¿No? ¿Es que probar? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar Que un extraño A usted Está implicado Vale Le contaré lo que sea Bien Es lo que sea Nos vemos en el garaje Allí hablamos Espera Présteme su arma Debe haber perdido La cabeza Gracias Pic33 Por ser nuestro nuevo follower Muchísimas gracias Un besito ¿Quieres ver mi esquela En los periódicos? ¿O quieres ser el héroe Que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle Let's go Ahora vaya Al garaje Ya Concentrado ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Me he pasado todo Ahorita me estoy pasando El 7 en manicomio Pero me he pasado He jugado todos Los Resident Evil He jugado todito Los Resident Evil Que han salido ¿Tiene que decirme ¿Qué hace aquí A estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice La verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creo Inténdelo ¡Eh! Sube la puerta ¡Fuera! ¡Espera! ¡Oh! Bueno ¡Parece! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Vamos! Muy bien Muy bien ¡Salt! ¡Salt! ¡De donde quiera que estés! Sí, me parece excelente Va a ser una película Que va a romper el internet otra vez A mi parecer va a estar mucho mejor Que los Avengers, la verdad ¡Ahhh! ¡Cuidado ya! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡No vas a escapar! ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Jiji! ¡Míralo! ¡Tiene la solución! Es obvio que van a salir los tres Spiderman Si no salen va a ser una estafa de película Ya me muero 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 Siéndote sincero casi me muero Ya 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 me muero No me muero Ya 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 me muero Estamos como Ya me muero 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 Me muero, ya me muero 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 Let's go Ya me muero Ya me muero Ya me muero Vamos, ya me muero Vamos, ya me muero Ya me muero Ya me muero Ya me muero, ya muero No hay muero, ya muero Ya me muero, ya me muero demiş Depende de que dispare bien. ¿Cuántas curas tengo? Tengo cinco curas. Es imposible que me muera. ¿Cuántas curas tengo? ¿Cuántas curas tengo? ¿Cuántas curas tengo? ¿Cuántas curas tengo? No me jodas, no me jodas, no me jodas ¡Cobre, te cobre, te cobre! ¡Apura, apura, apura! x2 ¡Ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste! ¡Sí! ¡Carajo, sí! Ya, vamos a ir ¡No está! ¡Pura, pura, pura, pura! ¡No tenemos tiempo! ¡Dale el cuello, mierda! ¡Ay, mi cuello! ¡Me ha dolido! ¿No quieres ser mi papá? Pues que... se muera Ahora es mamá la que venía por ti Vas a ser uno de nosotros Y entonces jugarás conmigo No voy a jugar ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Burra! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, me duele el cuello, mierda! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Muta, rápido! ¡Ay, diecito! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Búere, cuere! ¡Malditos! ¡Elos Matthew! ¡Bulgrul! ¡Suscríbete! 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 ¡Apura! ¡No tenemos tiempo! ¡Apura! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!